No, igual pará, si vas a mostrar famoso, yo ayer subí la foto, una foto insuperable. No lo conozco. ¿Tiene una foto y yo quién es? No, me estás jodiendo. No leí igual el texto. ¿Con quién te sacaste una foto? Bueno, me saqué una foto, pará, yo soy 08 Lulo, pero me saqué con una foto con el... Es un Rolling Stone, boludo. ¿Qué? Es el baterista de los Rolling Stones. ¿Qué? Andá a sacarte una foto con un Rolling Stone, boludo. Tengo la foto más importante de... Carlos... Carlos Watt. Carlos Watt. Claro, la voy a pasar a mostrar ahora. O sea, dije, ¿quién es el señor? No leí... No, no leí yo, pero pará, pará, porque de verdad te digo, pará vos, Cholulo, que estás en tu casa y te sacás fotos con los famosos. Mirá. ¿Tenés una foto con un Rolling Stone? Yo sí. Yo no. ¿Alguien tiene una foto con alguien más groso? Big Chagher, yo. A ver. ¿Tenés una foto con Big Chagher? En serio, Messi. No te la puedo mostrar. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Tengo una foto con... La voy a pasar a mostrar ya. No, no tengo más foto. Más grande que en los Rolling Stones. Más grande que en los Rolling Stones. No, igual pará. ¿No conozca nadie que tenga una foto más? Es el Ringo Starr o el George Harrison de los Beatles. Es un Rolling Stone. Es el baterista de los Rolling Stones. Bueno, de la foto. A ver, de vuelta. Yo me di cuenta que no tengo fotos con alguien así. No con nadie. Me di cuenta. Es lo más normal igual no tenerla. No, no importa. Tener una foto con un Rolling Stone. Pero buscala, Pablissi. Pero mirá, pero mirá como me carga. Che, muestra la foto y arrancamos el programa. Excelente. Arrancamos. El Diego del Diego. ¿Lo vieron? ¿Qué qué? El Diego hablando... Mirá, acá lo veo. El Diego lo tenés. Mirá, acá. A ver. Pero mostrá la cámara. La cámara tenés que mostrar. ¿Quién es el señor ese? Dije yo. ¿Te ve ahí? Charlie Watt. Ahí está. Es Charlie Watt. Es el batista de los Rolling Stones. No, no. Te voy a decir una cosa. Mucho no te cabe la foto porque si no la ponías en el feed y la pusiste en la historia. No, ahora la subo, ahora la subo. No, igual fijate que saliste con cara de boludo igual. No, estaba muy nervioso. ¿Qué edad tenías ahí? Ansioso. Y fue hace unos cuantos años porque yo me lo crucé. Estaba chiquito. Me lo crucé, estaba con la China caminando. ¿Cuéntame? No, está bonito. Estaba con la China caminando y de repente veo salir un señor mayor. ¿Él? Con un tipo grandote que le abre la puerta, ¿viste? Pero pará, ¿dónde? 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 No, en el bar. En el bar de miel. ¿No era una miel de él? No, en la mía. ¿Dónde fue? En París. Sí, miren al tipo de barrio. Bueno. Acá. París. Bueno, bueno. París. Bueno, una vez. El dólar era otra cosa, el dólar. Era otra cosa. París. Y me la garparon los invitados. ¿Qué es la puta? París. Los invitados me regalaron la luna de miel. ¿Sabés qué? El hotel me confesó que se casó para que le garpen el buen. No, mentira. Me dijo, ya, soy nuevo de casamiento. Está igual. Es mentira eso. Me dijo, era la forma de ir a París que tenía. Ah, es mentira. Bueno. Y entonces estaba caminando, ¿no? Perdido. Por las calles de París. De noche. Y veo salir, veo abrir la puerta de un edificio como metido hacia adentro, como una escalera. Un tipo grandote le abre la puerta y sale un viejo caminando. Entonces yo iba con la china así en la mano. Frío, porque hacía frío. Chovizna. Y le digo, ese viejo me parece que es el de los, el Charlie Watts, le digo. Le digo el nombre. Le digo, ese es Charlie Watts. ¿Quién? Y la china me dice, ¿Quién? Le digo, el baterista de los Rolling Stones. Le digo, no, no puede ser. Le digo, sí, sí, puede ser porque vive en París. No, no puede ser. Seguíamos discutiendo si era o no era. Cuando me doy vuelta lo tenía a 50 metros. Ya había casi terminado de caminar la cuadra porque se había ido para el otro lado. Sí. Con su mujer, con una señora y con el grandote. Entonces le empiezo a gritar. ¿Cuál sudaca? ¡Charlie! 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 Me doy vuelta. Y entonces el tipo hace así y se da vuelta. Y le digo, es Charlie Watts. Y salgo corriendo. Y cuando salgo corriendo, ahí, a puto todo en inglés. ¿Cómo le quito? ¡Al lado! Es que Charlie, Charlie. Picture. Ya ni me acuerdo lo que le digo. Le digo, I'm from Argentina. ¿Cómo le dije? Es fan, es fan. Yo no sé hablar, no sé hablar. Y le digo, a fan. Eso, I'm a big fan of yours. No sabía decirle. Big fan of yours. Excelente, excelente inglés. Me gusta. ¿Sabes lo que le dijiste, no? No sabía qué decirle. Ahí va, ahí va el profesor. Pero, pero consiguió la foto. Claro. Ahora, un gigante fan. No sé, no importa. Pero pará, rápido. Una cosa, rápido. Le digo, encima le digo, le digo. No, perdón, from, dos, tres de lo tuyo. I'm a drummer, le digo. Yo soy baterista, le decía. Bien. Soy como vos. Y a todo esto, me doy vuelta y estaba la chila hablando con la mujer. No sé qué le estaba diciendo. Una vieja tipo, no. No, no, quise decir una señora paqueta, paqueta, linda, una señora linda. Sí, sí. Y le digo, y le digo, una picture, una picture. Y le doy al seguridad. Salimos del aire. No, pará. Y le doy al seguridad la cámara de foto en ese momento. ¿Qué la chila que va atrás? Sí, dale, boludo. Así entra. Y cuando estaba por sacar, lo abrazo. Y el tipo estaba medio con cara de culo. Y la Germu, mirá cómo es la vida. Vos podés ser un Rolling Stone, pero tu Germu te caga pedo igual. Y la Germu le dice, smile, smile. Le dice, como sonreír, dale. Excelente. Y el tipo hizo, y ahí, tac, foto. Vamos. Y ahí te la ruta con Charlie. Si la chila no te cagás pedo vos, porque ahí tengo cara de culo. No, yo estaba muy nervioso. Chila, acabo de reclamar, ¿les parece? Sí, mira, por favor. Vamos a presentarlo a él. Bien. Vamos a presentarlo a él. Vamos a presentarlo a él.